En el Polideportivo de Monteroel, ahora sí, parece que va a comenzar, vale, recibe número 14 arriba, bombita, no va, rebote para el Peñas, y no lo ve, así que se ha luchado, balón para Xhaka, no ha visto el árbitro lo que ha pasado, así que Xhaka, Daniel es el balón, pase difícil para Jaime, roba número 17 Peñas, toca defender, Lugazón, número 33, abagando, penetra, nada, gula afuera, Jaime Garcés, consiguió robar el balón, Lugazón, Lugazón calma el juego y sube el balón, Carlos Subieto. No conseguimos la canasta, Dani robó el balón, pero campo atrás. Sacará el Peñas. Ander presionando a toda cancha, le cuesta el número 93, saca el balón, falta, falta de Ander en esa presión alta. No se dan cuenta, consigue, saca el balón, fuera, balón para Xhaka. Daniel Fah, saca la falta. Manos Subieto recibe, en carrera, pero la pierde. Número 14, dos cuanta tres, sin que esperar, número 93. Arriba con el balón. No se tira el triple, Azón salta. Arriba otra vez, vuelven a empezar en carrera. Nada. Rebote para el Peñas, que falla otra vez. Rebote Dani. Reverso para sobre el balón, para Ander. Falla. Rebote Peñas. Corre. No consigue parar luego Azón. Tampoco Dani. Llega Jaime. Tampoco. Canasta. Canasta Peñas. Dani, que calma en el balón. Jaime Garzascu contra Obieto. Fuerte. La hecha para afuera de nada. Robo del Peñas. Van dos contra uno. No se da cuenta. Y no consigue la canasta. Pero rebote del Peñas otra vez. Dos más uno. Falta del número 27 del CDJK, Ander. Tiro adicional para el número cero del Peñas. Dentro. Anota el tiro libre. La subirá Carlos Subieto. Carlos Subieto que encuentra. No. Lo paran. Uguazón dentro de la zona. Se hace fuerte. Canasta. Buena canasta. Usando su fuerza. Uguazón. Uguazón lo presiona. Dani. Estamos en zona. Uguazón tiene que pararlo. Falta. Salta. Sacará de fondo Peñas. Peñas no consigue. Nada. Sigue moviendo el balón. Quieren penetrar. El triple. Nada. Rebote de Ander. Que corre. Uno contra dos. Tiene que parar. Y le roban el balón. Y falta. Un bonus. Un bonus. Hablan los árbitros. Dos. Entra un bonus. El CDJK. Netra. Nada. Triple. Fuera. Rebote de Ander. Que casi le roban el balón. Sacará. De banda al CDJK. Entra Hugo Barrio. Sale Ander. Siguen hablando los árbitros. Ni. Jaime Garces. Para Dani. Nada. Pérdida. El equipo ca ca que es. Sigue ahí fácil de dar presión. Llega Jaime Garces a cubrir. Está Dani ahora. encuentra el balón dentro pero robo de jaime sale guieto acompañado de dani y canasta posible ahí arriba con el tapón de tapón y al contraataque hugo barrio consigue la falta eran dos tiros cambios en el conjunto ostense primero fuera vamos a ver si hay más suerte con el segundo este si entra si es el peña de la presión muy fácil y falla pero pita fuera sacar a faca carlos subiendo el balón para hubo barrio jaime garces guieto azón fuerte dentro como le gusta hacerse fuerte ahí dentro un pase muy largo que llega cubriendo salta y le hacen la canasta carlos subiendo quiere penetrar nada juguazón buscada ni y sube jaime garces al bloqueo encuentra por debajo pero nada robo de peñas corre el peñas sube jaime garces que vuelve a obieto encuentran nada ni abajo pero muy cerrado sugo barrio va a sacar a la falta la falta abajo 52 43 5 minutos carlos hubieto jaime de pizarra pero la falla y el mellas me balón pero abierto con el contacto nada a los cubiertos y vuelve a subir el balón marca 5 bloqueo hubo barrio para adentro para jaime que se hace fuerte y saca la falta será fondo del cbhk y peñas para cambios entra 26 sale 17 se da bono falta en ataque se ha movido en el bloqueo a calpeñas acá en la presión de los contra uno y me gracias 50 y 2 45 que penetra pero se encuentra con un muro vuelve a intentarlo muy complicado y será fondo para peñas menudo crossover número 18 como juega este chaval canasta canastón número 18 el peñas post to post ahora carlos hubieto subiendo el balón Hugo Barrio Alex Callao para Hugo tapón número 0 y la sube el peñas número 0 al 18 que apaga el triple hace saltar a Dani pero no consigue nada 93 solo penetra la falla rebote para el peñas mismo 93 3 segundos en zona del peñas tiempo muerto tiempo muerto tiempo muerto desde tercer cuarto Gracias. 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 Nada por aquí. Nada por allá. Pensa del Hakau. Kayao que casi la salva. Pero sacará el Peñas de banda. Jaime pide el cambio. Parece que se ha hecho daño. Cambia. Sale Jaime Garcés con molestias y entra. Potti en su lugar. 1-0 con el balón. Estamos en zona. Llega Potti a puntear. Rebote ahí. Potti para... Kayao. 2-1. No. Solo ha pitado la canasta. Hay que parar ese hombre. No. Ganasta. Muy igualado. Este cuarto. Hugo Barrio con el balón. Puede entrar Daniel mano a mano. Se penetra. Le han robado la cartera. Hugo Barrio va a llegar. Ganasta fácil. Número 14 con la izquierda. Básico. Alex Callao. Hugo Barrio que encuentra a Potti dentro. Juega. Callao. Canasta. Cambio. En el conjunto. El Peñas. Entra el 17. Sale el 26. Número 18. Número 18. Tiro. Dentro. Nada. Sale el triple. Buscan desde fuera. Una zona 3-2 que no les deja penetrar. Número 18 que parece que sí penetra. La bomba. Dani a correr. A Hugo Barrio. Y ya hemos parado. Estático. Jotti que penetra. Y ganchito para adentro. Calidad. 47 segundos. Quedan. Callao que da el pase. Llega Dani que encuentra a Hugo. Uy. Casi sale ese pase. Muy difícil. Pero hay que defender. Quedan 25 segundos. 6 arriba para... Tede Jaca. Número 14. Arriba la cartera de Hugo Barrio. 17 segundos. Hay que mirar el tiempo. Dani lo para. Muy bien parado. 14 segundos. Última posesión. Rubieto. Hugo Barrio. Qué buen pase. Canastón. Pero parece que se ha hecho daño. Parece que al caer. Se ha hecho daño en el tobillo. Parece que al caer. Se ha hecho daño en el tobillo. Vamos a ver esa repetición. Está muy bien parado. La 30 segundos. Última posesión. Rubieto. Rubieto. Hugo Barrio. Qué buen pase. Canastón. Pero parece que se ha hecho daño. Caso. Un saludo. Un saludo. No, ya hemos 3 o 5. Un saludo. Vale. Capunkí. El saludo. Y esto nos ha 100 o 15 minutos. 5 segundos, 4, 3, 2, 1... Nada, no habrá tiempo para más en este cuarto, nos queda un último cuarto, muy interesante, 61 a 53. Ahí tenemos a Goyo, gran conserje, mejor persona. Algún día tendréis una entrevista con él completa, pero hoy no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eliminación. Hay que mejorar este aspecto. A ver el segundo. El jugador y entrenador del CBHaka. Lo falla también. Dani. Falta. Sacan la falta. Toda queda. Fuera. MiLegueryn. Arriba, buscan dentro, así que quiere penetrar, canasta, buena canasta del tenis. Iván Franco, sube el balón, Uguazón, otro de Iván Franco, un bloqueo de Uguazón, otro bloqueo de Uguazón, otro bloqueo de Uguazón. Dani que penetra, que canastón, como juega este chaval, que físico tiene. Iván Franco, que no consigue sacar la foto en ataque, Uguazón que toca la mano, triple, solo, vaya, tiene un poco extraño. Iván Franco, para Potti, busca la línea a fondo, no encuentra Uguazón, hay que bajar a defender, van muy solos, no sé si ha habido pasos. Un rebote de ellos, falta de Potti, al bajar esa mano. Seguimos, diez arriba, que es lo importante. A ver si conseguimos mantener esta ventaja que tenemos. Los últimos ocho minutos que quedan. El primer tiro libre. Dentro. A ver el segundo. Este sí que va fuera. El rebote de Uguazón, que busca la penetración, encuentra a Iván en el mano a mano, ven a Potti solo, va a tirar el triple. Fuera. No toca ni aro. Uguazón en la presión, una presión muy alta. Fuera. Y falta. Técnica al entrenador del CB Peñas. Será un tiro para el CBHK primero. Lo tirará Dani A ver si aprovechamos esta oportunidad No Lo falla Dani Y ahora sacará el Peñas de fondo Si o falta 18 No lo consigue 34 Le roba la cartera Y nadie lo puede parar Qué físico Canasta Se emociona Aguazón Tiempo muerto Madre mía Canasta Se emociona Aguazón Necesitaba hasta Canasta Tiempo muerto Estre ת achievements No DMay Notяти Peloton X Pais Pues Fa Yo Tiempo muerto Pocah Pais Jesús Pod 한번 Pais ¡Madre mía! Canasta, se emociona Aguazón, necesitabas la canasta, tiempo muerto. Ya volvemos después del tiempo muerto, quedan 7 minutos 28 segundos para la finalización del partido. ¿Dónde está este sitio? Hay un canal muy bueno. Bueno, seguimos con el partido con lo interesante. 7 minutos 28 para esta finalización, 67 minutos 56. Isaac Agapeñas, expuestos a esa cuestión. Aquí ya están más, mucho más fácil, dejando mucho más fácil. Aquí, no encuentran a nadie solo, una muy buena defensa de 4-4-2, ahí encuentran a nadie solo, triple. ¡Dentro! ¡Tri, tri, triple! ¡Dentro! 67-59. Peñas, encuentran y saca la falta. Cambio, conjuntos, vencer. Número 93. Tendrá dos tiros libres. Para ponerse a 6. El primero, fuera. No, entra el primer tiro libre. Veamos el segundo. Se sí que entra. Entra en bonus el CBHK. Dani, que no va a conseguir alcanzar hasta la centapón. Y nada. Falta. Falta el 24, Guazón, intentando buscar el robo. Así que, tiros para el Peñas. Dos tiros. Primero, ha ido fuera. A ver el segundo. También fuera. Dani, Garcés. Para Iván Franco. Subo el balón. Iván Franco, que encuentra a Azón. Azón que penetra. Falta, saca la falta. Número 17. ¡Vamos! ¡Vamos! Siete arriba CBHK. Tendremos una banda, parece ser de pizarra. Guazón, tirito, nada. Dani coge el rebote. Y juegamos otra vez. Botti, que quiere entrar. Nada. Rebote del Peñas. Hay que bajar a defender. Vale. Poges arriba. Encuentra el poste bajo. Muy presionado. Tapón de Guazón. Jaime Garcés, que pide ayuda para subirla. Iván Franco. Este la sube sin problemas. Mano a mano. Para Potti. Dani. Canasta. Qué bien ha jugado esta jugada el equipo jaqués. A ver el Peñas con el contraataque. Se paran. Dos contra uno. Sale el balón. Y habrá cambios. Triple cambio en el equipo jaqués. Entran Callao, Bruno y Huvieto. Salen Dani, Pablo y Azón. Un descanso merecido de estos tres máquinas con un físico increíble. Pogas, Peñas. Buscan fuera. Siguen pasándose el balón. Parece que quiere penetrar. No. Bien, que vuelva a salir. Está costando esta zona 3-2. Se encuentran dentro. Nada. Fuera otra vez. Rebote. Carlos Huvieto, que quiere correr. Cuentra Iván. Jaime. Petra. Sí. Canastón. Tiempo muerto. Tiempo muerto en cancha después de este canastón de Jaime. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiempo muerto. Ha habido robo. Bueno, más bien pérdida en Peñas. Ataca, jaca. Carlos Huvieto. Balón arriba. Iván Franco. Mucha gente ahí. Bruno que busca. Nada. Huvieto. Callao. No. Jaime Garcés. Fuerte. Huvieto. Bruno dentro. Buena canasta. Fondo para el Peñas. Peñas. Vamos a ver. Canasta sigue Peñas. Peñas. Nada. Nada, nada, nada. Adelante, Urieto. Falta. Saca la falta de número 17 de Peñas. Están al borde del bono. Están esta noche a las 12. Iván Franco con el balón. Que no encuentra a nadie. No encuentra a los subietos. Contra Bruno. Bruno ese bote. Lucha muy bien arriba del suelo. Pero se la quitan. Iván Franco. No pitan ataque. No pitan nada directamente. Así que a jugar. Iván Franco. Nada. Jaime Garcés. Están poco pitan nada. Falta. No. Pasos. Nada. Pasos. Dobles. 73-60. Y sigue el juego. Los árbitros hablan con la gente. No pasa nada. Suba con el Peñas. Encuentra afuera. No quiere tirar. Sigue moviendo el balón. No encuentran dentro. Fuera. Fuera. No le encuentran nada. Esa penetración. Nada. Rebote Jaime. Cubre con Jaime. Para Bruno. Jaime arriba. Para Callao. Callao contra Jaime. Canastón. Dos más uno de Jaime. Tendrá la adicional. A ver si consigue. La canasta sea de tres puntos. Además mete a bonus. Al Peñas. Sale Iván Franco. Y entra Diego Palacín. A ver si consigue la adicional. A ver si consigue la adicional. Un bote. Vuelta al balón. Vuelta al balón. Dentro. 36-60. A falta de menos de tres minutos para acabar el partido. Uno defendiendo. Buscada nada. Tiempo. Carlos Ubieto. Rebote. Nadie. De 22 de Peñas. Ubieto corta. Será fondo. Para el Peñas. Fondo para el Peñas. Decido balón. Voy a ganar arriba. Quieren buscar dentro ese balón. No lo buscan. Sigue jugando fuera. No consigue penetrar. Ahora con el cross over seed. Busca abajo. Posesión. Posesión. Sacará. El C. El C. El C. No es Ubieto. Sube el balón. Diego Palacín. Para Carlos Ubieto otra vez. Busca la penetración. Encuentra Diego. Que tira para arriba. No. Rebote. Nadie. Peñas. Peñas. Sube el balón número 18. Tira. Triple. Rebote Diego Palacín. Menos de dos minutos. Callao para Jaime. Jaime. Que va votando. Sigue votando. Intenta la penetración. No encuentra a nadie. Encuentra a Callao. ¡Qué carastón! ¡Qué fuerza! Ahí que bajan a defender. Uno. Aquí está Ubieto. Número catorce para el número de un cero. Cero. No. Rebote el Peñas. Que vuelve a intentarlo. Saca la falta. Serán dos tiros para el número catorce. Que se ha hecho fuerte debajo del canasta. ¡Vamos! 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 Dieciocho arriba el Tbejaka. Ha faltado un número de 19. Primerte Oliver Peñas. Fuera. Buscará meter el segundo. Va a ponerse a 17. Tampoco va. Dentro. Este sí que lo metió. Ha salido Mario Jarque. Con la camiseta número 77. Para disputar este último minuto. Y 20 segundos. Recibe Bruno. Va por el centro. Mario busca el balón. No se lo dan. Diego. Mano a mano. Mario Jarque le corta. No encuentra a Diego a Mario. Y ahora Mario con la presión. Mario Jarque con el robo. Encuentra a Bruno. Canasta. ¡Vamos! 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 Rebote para el Peñas Consigue la falta Serán dos tiros, número 18 Y postense Primero No va Quedan 33 segundos No, no, 80, 61 Y el segundo tampoco Coge Rebote Jaime Lucha A Kará De banda 31 segundos Mario Farge con el balón Bloqueo de Jaime Para Ander Jaime Garcés Con el balón Penetra Saca No, técnica Pita técnica por el grito A Jaime Garcés Será un tiro del Peñas A falta de 19 segundos Para acabar el partido El tiro libre va afuera Y ahora lucha Y ahora lucha Sacará Peñas Desde su campo Venga, 19 segundos Venga, 19 segundos 18 Peñas Al 22 se la devuelve Penetra Encuentra abajo Dos saltan Buf Ander Que se encuentra con un tapón Quedan dos segundos Dos segundos Fondo Tendrá que tirar No llega tiempo Se acabó el partido No vale Ese triple de Mario Farge Que pena Tendrá Tendrá